Oh, mi ser, si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, y dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, y dentro de tu corazón, oh, mi ser, 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 mi ser. Estamos acá en Irving, Dallas, Texas, la bendición tremenda, el poder de Dios se está erramando tremendamente, estamos bendecidos en esta noche, viernes ocho, tres días de campaña, gloria a Dios, ¡Gosa hasta el mundo del pueblo! ¡Aleluya! ¡Gosa hasta el mundo del pueblo! ¡Gosa hasta el mundo del pueblo! ¡Gosa hasta el mundo del pueblo! Dios mío, 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 Dios mío Ay, me decía, ¡Virá! ¡Virme, hermano! ¿Para dónde vas? ¡Virme, hermano! ¿Para dónde vas? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo le vas a hacer? Voy a cantar, voy a dobar Que el Espíritu ya te verá Voy a cantar, voy a dobar Que el Espíritu ya te verá ¡Virme, hermano! ¡Virme, hermano! ¡Virme, hermano! ¡Aleluya! El fuego de Dios está cayendo Fuego, fuego, fuego De lo alto, ¡Gloria al Señor! Estamos bendecidos en esta noche Hoy me tienes que venir a la campaña 1503 De la North Dead Line En Irving, Texas Una bendición de venta, cerca de la 183, Dallas, Texas Bendición vamos a estar compartiendo las palabras bendito a las cosas de gloria a Dios aleluya, alábalo, alábalo, alábalo y si no en paz 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 y si no en paz